YouTube, también estamos ahí transmitiendo, nada más en el buscador tiene que poner Radio Tecnológico de Saltillo, y ahí están todas, todas las transmisiones de los diferentes programas que Radio, Radio Tech le ofrece. Como le comentaba el día de hoy para responder, pues todas las dudas que tengan acerca de actividades deportivas, culturales y cívicas, está para responderlas Francisco Reina, él es el jefe de la Oficina de Promoción Deportiva, miembro del Consejo Nacional Consultivo del TEC-NM, y comisionado de zona, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, buenas tardes. Todos los radioscuchas. Pues si alguien puede contestarnos las dudas, si alguien puede darnos luz sobre qué deben hacer los alumnos que se están integrando a esta casa de estudios, y pues también para los alumnos que han dejado pasar ahí un poco de tiempo para realizar sus actividades extraescolares, pues nadie mejor que tú para hablarnos del tema, un experto ya muchísimos años trabajando aquí en el Tecnológico de Saltillo, así que pues vamos a dar pie Francisco, a que tú inicies con esta plática, que tú nos vayas guiando, pues sobre qué es lo que debe saber un alumno cuando llega aquí al instituto, pues referente a estas actividades extraescolares. Bueno, pues sí, como bien dices, es inicio de actividades en todos los sentidos, académicas y estas actividades extraescolares que manejamos en el departamento. Como todo inicio de un periodo escolar, pues ofertamos nuestras actividades. El departamento de actividades extraescolares se encarga de administrar y coordinar todas las actividades que corresponden al área deportiva, cultural y cívica. Y creo que tenemos una extensa gama de oferta para que todo aquel alumno de nuevo ingreso se inscriba y participe y sea un burro pardo más de este Instituto Tecnológico de Saltillo. Y así como aquellos que ya son nuestros alumnos por algunos semestres, pues igual invitarlos a que se acerquen y formen parte de esta comunidad tecnológica en deporte, cultura y en civismo. Vaya, pues ¿qué te puedo decir? Tenemos una amplia gama y los procesos de acercarse e inscribirse a nuestras actividades inician ya a partir de ayer para invitarlos a que se acerquen. Francisco, creo que también es importante platicar un poco acerca de qué es en específico una actividad extraescolar. Porque muchas personas podrían pensar que solo es algo que se hace por diversión, por hobby dentro de la institución, por recreación, por deporte. Y que claro, sí es así en cierta medida, pero es interesante que sepan y que estén enterados que estas actividades tienen un valor curricural, que es importante que las cursen en tiempo y forma. Y pues que es una materia más en su currícula que deben tener aprobadas para el momento de finalizar sus estudios, pues salgan ahora sí que libres, limpios y sin deudas aquí del Instituto. Bueno, claro, mira qué bueno que haces ese comentario. El TKNM a partir de ciertos años a la fecha, por ahí del 2009 para acá, pues se dio la tarea de darle un valor más fuerte a la actividad extraescolar. Que si bien, como lo dice la palabra, es una actividad extra, las nuevas líneas del TKNM van encauzadas a darle ese valor más fuerte a las actividades. A grado de que, porque si siempre es bien entendido, es una actividad extra, una parte del proceso educativo de cualquier alumno, de cualquier nivel escolar. En este nivel superior, pues vamos a intentar y estamos intentándolo ya hace unos años a la fecha, de que tengan ese valor fuerte como parte de la educación integral de los alumnos. Tenemos que hablar de estas actividades ahora ya con créditos curriculares y hablar formalmente de ellas y con la ciudad que se le debe y actuar y potencializarlas en ese sentido, con un valor curricular, el cual ya es oficial. Pero eso nos da la tarea y la responsabilidad de tener un trabajo bien planeado y bien darle secuencia a ese trabajo y que tenga un fin, un fin claro a base de una programación, una planeación. Las actividades deportivas, culturales y cívicas en el TKNM, tienen ese valor curricular y están basadas, repito, en un plan de estudios, en el cual se lleva a cabo y se va a llevar a cabo ya aún más, como una clase, es una clase y lo va a seguir siendo y será así. Una clase donde se tiene que evaluar al alumno, donde se tiene que ver los fundamentos de la materia en sí y así, más o menos familiarizarnos con la palabra de la materia. Para esto vienen varios cambios hasta de nomenclatura y denominación de las actividades. Si bien la palabra extraescolar nos puede alejar un poquito de esa formalidad en la materia, próximamente las actividades con la nueva línea de trabajo del TKNM van a tener un nuevo nombramiento, van a ser actividades de formación integral. Esto ya le da una idea más clara de lo que se trata, pero conlleva un cambio muy, muy grande en la forma de llevar a cabo esta actividad, dándole el valor curricular que ya lo tiene. Por lo cual se van a dividir en actividades curriculares con los créditos y en actividades recreativas. Y muy independiente de las actividades que nos representan como equipos representativos. Estos cambios vienen a reforzar realmente el fin que tiene nuestra Casa Máxima de Estudios, que es formar profesionistas con calidad. ¿Para cuándo se avecinan estos cambios de nomenclaturas? ¿Ahorita se conocen aún como actividades extraescolares? Así es, todavía está ahí el nombre, pero en el transcurso del semestre muy seguramente se vaya a hacer ya oficial estos cambios, puesto que es parte ya del plan integral de trabajo del TKNM, en lo que es la Dirección de Promoción Deportiva Cultural y Cívica. Como repito, sabemos perfectamente que nuestra labor como institución es dotar a la comunidad de profesionistas. Más sin embargo, tenemos bien sustentado que el deporte, la cultura y el civismo, pues tienen unas fortalezas muy fuertes que le da la postre al futuro profesionista, y esto lo hemos reflejado en nuestros egresados. Por ahí hay una tarea muy amplia que nos han dado por parte del TKNM de avalar con evidencias esas habilidades, esas fortalezas que el deporte, la cultura y el civismo dan a la persona para ser utilizadas posteriormente en nuestra vida cotidiana, y en este caso en estos profesionistas. Comentas que esta nomenclatura va a llevar el nombre de posteriormente, ¿cómo se van a conocer? Actividades de formación integral. Actividades de formación integral. Pues sin lugar a dudas le da una connotación muy diferente el nombre de entrada simplemente, pero en tus años de experiencia, que son ya muchísimos dentro de la institución, dentro del TKNM, ¿cuál crees que es el beneficio real que los alumnos obtienen al llevar estas clases, al tomarlas como algo que va dentro de su currícula, al darle la seriedad que lo mismo requiere y que la misma materia necesita? ¿Cuál crees que fue ahí el punto de inflexión, el punto que hizo a los directivos, a las autoridades de estas casas de estudios, pues tratar de darle un mayor impulso? ¿Cuál es el beneficio que todos los que nos están escuchando podrían pensar? Pues solo es un deporte, solo es jugar fútbol, solo es jugar béisbol, pero no se limita a la actividad en sí, no solo se limita al deporte. ¿Cuál tú crees que es el beneficio real que puedes ver? Pues lo tenemos claro en el sentido de que estar involucrados en una actividad de este tipo nos da el trabajo, la conformación de trabajo en equipo, la disciplina, el ser creativos, el ser estrategas, todo eso pues lo vemos reflejado ya en la profesión en la cual nos estamos desarrollando. Sabemos que el deporte nos da esas habilidades, ahora es sustentar esas habilidades, evidenciar que esas habilidades, que aunque ya lo sabemos, ahora tenemos que sustentarlo con evidencias, sabemos que esas habilidades a la postre de nuestra vida cotidiana nos da esa fortaleza, nos da esa personalidad para desarrollarnos en la vida y en este caso en un profesionista. Ya hemos avanzado un poco en el estudio ese que nos combinó el TKNM, hacer un proyecto de un estudio de campo de seguimiento con egresados deportistas y si bien el fin de nosotros no es formar deportistas realmente, pero como una actividad integradora, como una integridad que forma parte del desarrollo integral del individuo, pues tiene mucha relevancia y esto lo vamos a notar más cuando este estudio nos dé resultados que sabemos que son positivos de seguimiento de sus alumnos. Por ahí en un momento te puedo platicar con más detalle de algunos alumnos ya que tenemos ubicados que profesionalmente la gente que está alrededor ve reflejado en su labor profesional esas habilidades que el deporte en forma directa les ha dado. Francisco, si me permites vamos a hacer nuestra primer pausa musical, pero dejamos estos dos temas que creo que son muy interesantes de platicar, este estudio que están realizando también con los ejemplos pues ya claros, tangibles, degresados, que nos puedas platicar un poco y también creo que sería interesante tocar un poco el tema de la educación integral. La educación en México está cambiando pues de una forma muy drástica, ya no se basa simplemente pues en crear arquitectos, licenciados, ingenieros en la teoría y en el conocimiento, sino que ahora las escuelas pues se ven obligadas a involucrarse mucho más en la vida de sus alumnos, a crear seres humanos pues más integrales, más preparados, más capacitados pues para los nuevos retos que se avecinen en estas épocas tan, tan cambiantes y vertiginosas. ¿Qué te parece si volviendo a esta pausa platicamos de esos dos puntos? Claro que sí. 7 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 8 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. 9 con 20, 16 grados la temperatura, vamos a la pausa musical, estás escuchando Orgullo Tech. Gracias. 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 Luchando Orduyote. Luchando Orduyote. 7 de la tarde, 24 minutos, 16 grados la temperatura aquí en la zona universitaria, 438 95 23 es el número aquí en cabina, 844 139 91 84 nuestra línea de whatsapp, el día de hoy tenemos el gusto de estar platicando con Francisco Reina, él es el jefe de la oficina de promoción deportiva, miembro del consejo nacional consultivo del TEC-NM y comisionado de zona, Francisco antes de hacer nuestra pausa musical nos quedamos platicando un poco acerca de este programa donde tratan de darle seguimiento a alumnos atletas egresados de la institución y ver cómo en su vida profesional, en su vida ya laboral, pues influyó positivamente el haber estado adheridos, el haber formado parte primeramente que nada pues de una actividad extraescolar, posteriormente esa actividad extraescolar se pudo convertir pues en un deporte representativo aquí en la institución, es un estudio muy interesante del cual nos estabas platicando y también me gustaría que lo compartamos pues con todos, con todos los radioescuchas, sí, este, el TEC-NM pues está analizando muchas cosas de cada instituto y del sistema en sí, en particular en las actividades hasta ahora llamadas extraescolares, pues sabemos que somos una fuerza muy grande en ese sentido en todo el sistema educativo en el país, somos el sistema más grande de educación superior, que aunque mucha gente no, ajo no lo pueda creer y no lo sabe, pero de nivel universitario somos el sistema más grande con el mayor alumnado, mayores campus por decirlo, que ahora sí somos campus y eso nos da una fortaleza muy fuerte en todos los aspectos, en el académico, en la infraestructura y en este caso en el deporte, en la cultura y en las cuestiones cívicas, dentro de nuestras posibilidades dentro del sistema pues estamos muy bien equipados, la manera de los tecnológicos tiene las instalaciones adecuadas para desarrollar estas actividades, tenemos mucho alumnado que ha sobresalido mucho en estas actividades deportivas, culturales y cívicas, nuestros representativos de todo el sistema, pues están en los primeros niveles, sí, pero eso no nos lleva tampoco a la excelencia, en el caso del deporte, excelencia deportiva, ni al alto rendimiento porque no es nuestro objetivo realmente, sí, más sin embargo tenemos muchos representantes de selectivos nacionales, voy a hablar en particular del deporte, tenemos muchos representantes que son seleccionados nacionales, tenemos muchos jóvenes que representan a nuestros estados y que son estudiantes de los tecnológicos, representan a nuestras instituciones y de alguna u otra manera ellos se han forjado esa carrera deportiva en nuestros institutos y bajo las manos y bajo los recursos materiales de nuestros entrenadores y nuestras instituciones. Pero también, pensando en lo que es nuestra esencia, que es la parte académica y profesional, pues también tenemos que ver qué les estamos aportando a esos alumnos, esa es la tarea que el TNM nos ha encomendado a varios del sistema, en particular al Texaltillo y a un compañero del Tecnórico de Noblaredo. Nos dieron la tarea de buscar y dar seguimiento a esos alumnos, hacer un muestreo con gente que nosotros hemos tenido en nuestras manos, de ver qué ha pasado con esos jóvenes en su vida profesional. Esto ya existe, no es nada nuevo por supuesto, pero nos encargaron la tarea de hacerlo para poder evidenciar y hacer tangible los resultados que estas actividades hasta ahora llamadas extraescolares pues dan, qué frutos son los que están dando. Repito, conocemos que el deporte, el hábito al deporte nos da muchas fortalezas, nos genera una personalidad que nos sirve para nuestro desarrollo profesional, nuestra vida familiar, nuestra vida social, todo. Ahora se trata de evidenciarlo con pruebas tangibles y eso es el proyecto en sí. Sí, ya hemos trabajado en ello desde junio del año pasado a la fecha. Tu servidor también aquí en el Texaltillo tuvo a sus manos la dirección y la preparación de los equipos de voleibol de sala femenil y de playa, varonil y femenil. Entonces, tenemos equipo de voleibol de sala femenil en este caso, aquí en el Texaltillo desde el año 2004 hasta el 2010 en sala y hasta el 2014 en playa. Y anteriormente tu servidor también estuvo en el Tecnológico de Jiquilpa en el estado de Michoacán, también ahí tuve la oportunidad de dirigir los equipos de voleibol y femeniles de sala voleibol de ese tecnológico en el estado de Michoacán. Y bueno, tenemos una generación de alumnos desde el año del 95 a la fecha, hasta el 2010 y 2014 en playa, que me ha dado la oportunidad de seguir en contacto con ellos, a pesar de los años yo sigo en contacto con esa gente. Y con esta tarea que nos encomendó el Tecnm, pues hemos estado en comunicación con ellos y nos hemos dado cuenta y lo hemos comprobado y confirmado ya, que muchos de estos alumnos que pasaron por un trabajo de entrenamiento planificado, una preparación física y que adquirieron las herramientas de juego para lograr unos objetivos que nos planeamos en ese momento y que se lograron, de lograr nuestro sistema de campeonatos regionales, pasados nacionales y obtener algunos primeros lugares, dentro de los tres primeros lugares a nivel nacional en nuestro sistema de tecnológicos y por ahí en campeonatos nacionales de federación también logramos algo. y encontramos que muchos de esos jugadores y jugadoras sobre todo, ahorita son los líderes en las empresas y platicando con sus jefes y haciendo ese estudio de campo, nos confirman que esas personas, estos jóvenes, varios de ellos desde que llegaron fueron líderes, llegaron con un liderazgo ya intrínseco y con una disponibilidad de trabajo, con creatividad, con mucho orden, con mucha disciplina y con mucha convocatoria al trabajo en equipo. Y pues bueno, son precisamente las habilidades que el deporte, entre otras tantas, pues da. Con eso estamos apoyando a evidenciar ante el TGNM y ante la comunidad de ese beneficio que aparte de la salud y del cuidado físico que tiene el deporte, pues el beneficio que da hacia un profesionista, o sea cualquier persona, pero en este caso pues el interés de nosotros es ver esas fortalezas que nos dan estos profesionistas y que entonces está funcionando la actividad deportiva, cultural y cívica para estos profesionistas de nuestra comunidad tecnológica. Eso es lo importante para así reforzar que estamos haciendo un trabajo adecuado, correcto y que estamos dotando a un individuo con muchas herramientas para desarrollarse en su vida profesional y por ende en su vida social. Y pues todo esto en conjunto pues al país nos da un beneficio completo. Esta investigación tiene una fecha de conclusión, tienen proyectado para cuándo van a cerrar pues todas estas entrevistas, todas estas pláticas con exalumnos y posteriormente teniendo ya los datos y la recopilación y el documento en forma, ¿qué se va a hacer con él? ¿qué se pretende pues lograr con estos resultados que son ya más evidentes? Porque bien lo hablábamos que el deporte es algo muy difícil pues de medir tangiblemente, no es como producir una pieza, como cambiar un engrane, una máquina, en algo que pues tocamos y que se ve, el deporte engloba otras cosas que se deben medir, otras habilidades, otras aptitudes, ¿qué se va a hacer cuando se termine pues con esta investigación? El periodo de este análisis tiene, bueno nosotros nos dimos la tarea de antes de finalizar este inicio de semestre, más bien este semestre ya tener concluido esa pequeña muestra, porque estoy hablando nada más de que este pequeño estudio, porque es un pequeño estudio realmente, lo estamos haciendo aquí en el Tecnológico de Saltillo y en el Tecnológico de Nuevo Laredo, con nada más en Laredo con el equipo femenil de básquetbol y aquí en el Tec Saltillo, en esta primera etapa con el equipo femenil de voleibol de sala, de la generación del 2004 al 2008 más o menos, esa generación es la que le estamos dando seguimiento, que es un grupo que hasta la fecha, ese grupo de jóvenes ex voleibolistas del Tec Saltillo, marcaron aquí una etapa muy interesante y dejaron marcada una huella ya aquí en la historia del Tecnológico, porque fue el primer equipo en calificar a través de etapas eliminatorias, en el caso del femenil, de calificar a un nacional de nuestro sistema, y de ahí se vinieron varias calificaciones y en el voleibol de playa consecutivamente estuvieron hasta 7 o 8 años calificando a los nacionales, es una generación que al igual que las que están ahorita, pues es una generación de lucha y todo, pero que viene de atrás, tú sabes, con su etapa generacional donde ha variado muchísimo las personalidades y la preparación que traen las nuevas generaciones, es una pequeña, pequeñísima muestra nada más, para ahí dar pauta a que podamos darle un sustento más a esta transformación que se va a hacer de las actividades como actividades de formación integral. Insisto, es una pequeña muestra, de ahí se va a distribuir en todo el país para que cada instituto haga lo propio, para tener nada más un sustento y poder todavía reforzar aún más los apoyos que en un momento dado se requieren para seguir manteniendo nuestros eventos, nuestra capacidad de atención al alumnado, que el sistema está creciendo bastante. Por ahí va más o menos, pero insisto, es una pequeña muestra de tanto que hay en el país. Pero podemos suponer que si los resultados son alentadores aquí en Saltillo, que igual probablemente lo estén siendo en Nuevo Laredo, es donde está haciendo esto. Así es. Pues eso se puede hacer de manera exponencial y transferirlo a toda la República Mexicana. Estamos hablando que los resultados que se están viendo aquí, es muy, muy probable que sean los que están viviendo otros tecnológicos. Sí, y también una cuestión de haber encargado al Tex Saltillo, parte de este proyecto de análisis, es porque somos uno de los institutos que también estamos exportando mucho… ¿De deportista? No, deportista no, mucho profesionista. Mucho profesionista. Sí, y somos una muestra muy importante porque nuestros egresados están diseminados por todo el país y por todo el mundo prácticamente. Entonces yo puedo hablar de que dos chicas del voleibol de aquellos años, ahorita están posesionadas en empresas, una está en Irlanda y otra está en Suiza. Y bueno, encaminando ese conocimiento de cómo fueron progresando hacia esos empleos por allá y que son líderes de algunas empresas de ese nivel, pues resulta que vaya, que fueron deportistas y que de alguna forma el deporte también les ayudó a lograr esos objetivos y que ser tomadas en cuenta para llevarse a esos lugares sus servicios profesionales. También en el Instituto Tecnológico, corrígeme si estoy ahí mal en el dato, pues contamos aquí en Saltillo con una variedad pues muy, muy amplia de actividades extraescolares a comparación de otros tecnológicos pues a nivel nacional. ¿Eso también pudo haber contribuido en parte a que Saltillo fuera pues ahí un poco de análisis, un punto de partida para este estudio? Claro que sí, el TEC Saltillo es un ícono del deporte, de la cultura y del civismo a nivel nacional en nuestro sistema. Siendo uno del tercer tecnológico en cuanto a antigüedad y en cuanto a infraestructura y capacidad de alumnado, somos uno de los mayores con matrícula inscrita, pues eso nos da esa, vaya, representación del sistema. Tenemos mucha actividad, insisto, somos de los tecnológicos que año tras año estamos presentes, en particular en lo deportivo y lo cultural por supuesto, y somos una muestra muy representativa del sistema. ¿Te parece si regresando de la siguiente pausa musical, para que conozcan más a detalle pues toda la gran gama de actividades deportivas, culturales y cívicas que la institución ofrece, pues platicamos un poquito acerca de cada una. También pues hay que informar a todos los radioescuchas, pues que el proceso de selección de estas actividades pues ya está casi tocándonos las puertas, ustedes ya están, y el departamento en general, en todo su conjunto, pues todas las personas que elaboran ahí dentro, pues ya están preparando los últimos detalles pues para hacer esta gran, gran feria pues donde se exponen todos los deportes, todas las actividades culturales, todas las actividades cívicas, y pues bueno, se acerca. Claro que sí. Regresando, platicamos de eso, 7 con 39, 16 grados, quédate aquí en Radio Tecnológico, estás escuchando Orgullo Tech. Gracias. 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 ¿Qué actividades se van a poder encontrar, tanto deportivas, cívicas y culturales? Sí, en este caso, sí. Sí, en este caso tenemos pues las actividades deportivas y culturales pues más representativas y más comunes de práctica de la sociedad. Tenemos el fútbol, soccer, varonil y femenil, tenemos el vólibol de sala también en ambas ramas, el vólibol de playa, el básquetbol igual, femenil y femenil y varonil, fútbol americano, tochito, ajedrez, tenemos algo de disciplinas de artes marciales, en el área cultural tenemos danza folclórica, tenemos teatro, pintura que ahora lo estamos denominando porque lo teníamos como pintura pero realmente es una clase de arte. Artes plásticas, artes plásticas, va a aparecer como arte plástica nuestro grupo de música latinoamericana con nuestro maestro Orlando que es uno de los mejores canistas. Quetzal, el grupo. Sí, uno de los mejores canistas de Latinoamérica, del mundo inclusive, entonces la oferta es amplia, béisbol, softball, actualmente el softball femenil es campeón nacional del sistema tecnológico, orgullosamente, tenemos el béisbol que ha sido bicampeón del sistema también y bicampeón, tricampeón de las ligas locales, tenemos muy buena oferta y siempre es un orgullo del fútbol americano, es un orgullo que pertenece a un representativo del Texaltillo. Francisco, antes de que nos gane el tiempo ya que en radio pues como sabemos es limitado y a veces se nos quedan temas ahí por platicar, nos gustaría también que nos platiques acerca de los eventos que ya están en puerta, sabemos que la encargada del departamento de cultura pues ya se encuentra ahí pues trabajando en el próximo evento nacional que es de banda y escolta. Claro que sí, la licenciada Beatriz de León. Un saludo para ella. Un saludo, ahorita si no está por subirse ya al transporte París a Orizaba, Veracruz, pues ya está cercano a ello. Sí, Betty, coordinadora deportiva de nuestro instituto, perdón, coordinadora cultural, está saliendo en unos momentos más hacia la ciudad de Orizaba, en el estado de Veracruz, ahí se va a llevar a cabo la junta técnica del evento nacional de bandas de guerra, próximo a realizarse en este mes de febrero. Este evento como probablemente recuerde la audiencia lo tuvimos aquí hace algunos años, tuvimos sede de ese evento nacional de bandas de guerra, es el evento que a continuación se va a realizar dentro del sistema de... Es el que tenemos más en puerta, es el primerito para abrir el año. Así es. Y también pues de categoría nacional, es un evento muy, muy importante en lo que a las actividades cívicas se refiere dentro de los tecnológicos nacionales de México. Claro que sí, la audiencia de Beatriz va a estar del 29 al 31 de enero en esta junta previa, donde ven todos los detalles a realizar en el evento, y el evento se va a realizar del 22 al 26 de febrero en la ciudad de Orizaba. Es un evento muy grande, muy representativo y con mucha solemnidad, por lo que representa el trabajo de las bandas de guerra y las escoltas, que conforman también las escoltas. Y en el caso de los eventos deportivos, estamos iniciando el proceso de ello. Apenas en este mes próximo de febrero es cuando se abren las plataformas para inscripciones y empiezan ahí a recibirse también las solicitudes de que tecnológicos quieran ser sede de la primera etapa, que son los eventos pre-nacionales y posterior al evento nacional, que hasta ahorita no hay sede de ningunos porque apenas vamos a empezar en etapas de inscripciones. Recordemos que nosotros el año pasado, en el mes de mayo, fuimos sede de los eventos pre-deportivos. Y a diferencia de otros años, nosotros el Tex Saltillo se trajo todos los deportes el año pasado y fue una fiesta grandísima para posteriormente calificar a nuestros representativos y otros tecnológicos al evento nacional que fue en el mes de noviembre en la ciudad de Madero, Tamaulí. Para concluir, nuevamente, pues recuérdanos las fechas donde los alumnos de nuevo ingreso y también los que se están quedando un poquito atrás con sus materias extraescolares, dónde van a poder hacerlo, en qué fechas y páginas donde pueden consultar pues todos estos horarios y las diferentes actividades. Claro que sí, a partir del lunes chequen la página en el Facebook de Actividades Extraescolares ITS, también en la página principal del Tecnológico de Saltillo, para que vean el catálogo de las actividades que vamos a ofertar con todos sus horarios y la inscripción sería tentativamente entre el 12 y el 14 de febrero, en un horario de 9 a 1 de la tarde. Ya lo confirmaremos en esta hoja de catálogos que va a aparecer a partir del lunes en la diferente red. Acérquense al departamento de actividades extraescolares, a un lado del auditorio tecnológico y a los de nuevo ingreso, el día de la inducción que va a ser el día 7 de este mes de febrero, se les va a dar la información más específica. Y a toda la demás comunidad tecnológica estudiantil, acérquense muchachos, no dejen pasar más tiempo si no han hecho sus créditos complementarios deportivos o culturales. Recuerden que tienen que cumplir con 5 créditos, de los cuales 4 de ellos el departamento de actividades extraescolares les otorga haciendo actividad cultural y o deportiva. Los invitamos, ya el tiempo apremia y pues hay que cumplir con todo eso. Como siempre un placer Francisco, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde noche. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y pues esperemos por aquí pronto nos amplíen de una hora a dos o tres horas, porque hay mucho que platicar. Es un placer siempre tenerte aquí y pues la sabiduría, la experiencia, la expertise pues lo tenemos en tu persona y gracias por compartirlo, gracias por estar aquí con nosotros. Y pues ya sabes que siempre las puertas, los micrófonos están abiertos. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes ahí donde quiera que nos estén sintonizando. 7 con 56, 16 grados la temperatura. Por el día de hoy vamos a concluir el programa de Orgullo Tech. Mi nombre Iván Alcántara, muchas muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo martes en punto de las 7, 7 de la tarde. Que tenga una excelente noche.